San Bernardo San Bernardo emporio de riqueza, San Bernardo o tierra de paz En tu suelo quedó la grandeza del cerú en las aguas del mar En tu suelo quedó la grandeza del cerú en las aguas del mar Oh bendita tierra que recibiste un día la imagen consagrada del que nos vio nacer De verdes a rosales, coral y coperos la luz del soberano que un día nos vio crecer Entre ríos y manglares San Bernardo del viento a orillas del Sinú Un santo se quedó como el indio caribe defendiendo su ancestro Con su amor infinito por mi raza luchó San Bernardo emporio de riqueza San Bernardo o tierra de paz En tu suelo quedó la grandeza del cerú en las aguas del mar En tu suelo quedó la grandeza del cerú en las aguas del mar Tus hijos cantaremos para que el viento mata La bandera, el escudo que un artista pintó Labrada con sus manos plasmada su esperanza Del reno en la parada hallada un viejo pescador Mi raza soberana un trisola dejado Sobre la historia escrita que un legado dejó El negro, el indio, espera de sus venas robaron La sangre de mi pueblo a mi tierra bañó San Bernardo emporio de riqueza San Bernardo o tierra de paz En tu suelo quedó la grandeza del cerú en las aguas del mar En tu suelo quedó la grandeza del cerú en las aguas del mar